Uno de los casos que conmocionaría en la historia de los Estados Unidos y del estado de Indiana fue uno de los cuales una mujer, una madre soltera, convencería a sus hijos y también a sus vecinos a ser parte de lo que para muchos de ellos, o inclusive para todos ellos, incluyéndola a ella, como parte de un juego en el cual el torturar, el masacrar, el golpear, en hacerle daños físicos, mentales, permanentes eran parte de ello hacia una persona completamente inocente. Hola que tal amigos, como están, sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Santiago Barrios, su anfitrión muchas gracias por estar en este video, continuando con mis videos semanales, simplemente informándoles que el canal vuelve a su estado, como estaba, una vez más pidiendo disculpas por lo de la anterior semana y del video que salió un día después retrasado, y diciéndoles que esperemos que eso no pase muy seguido esperemos que no se me queme este router que tengo tan rápido, esperemos que no, porque con mi mala suerte podría ser que sí. Y nada chicos, para los que no están al pendiente en mis redes sociales, simplemente había colocado un estado hace unos días atrás, en el cual ya había anunciado mi primer video para el mes de septiembre el cual era las inquietantes portadas de la revista The Economist si te parece genial esa idea, puedes apoyar con muchos me gusta y compartiendo los videos hacia toda la gente posible, para que también se unan más personas a la familia y sobre todo sepan más información sobre de lo que voy a hablar en el primer viernes del mes de septiembre así que sin más nada que decir chicos, el día de hoy quiero hablar acerca de uno de los casos que como dijo, que como dijeron los médicos forenses del estado de Indiana es el caso de abuso físico más terrible que hemos podido hallar en el estado de Indiana así que sin más que decir chicos, les presento el caso de la inocente Silvia Likens y de su asesina, Gertrude Baniszewski Baniszewski nacería con el nombre de Gertrude Nadine Van Fossan en Indianapolis, en el estado de Indiana de los Estados Unidos era la tercera de seis hijos donde nació un 19 de septiembre de 1929 en 1940 había sido testigo de la muerte de su padre de un repentino ataque al corazón cinco años más tarde de ese suceso dejaría la escuela a la edad de 16 años para casarse con el diputado John Baniszewski a la edad de 18 años con quien tuvo seis hijos ambos estuvieron juntos durante 10 años hasta que debido al temperamento de John tuvieron que divorciarse a los 34 años ella conoció a Dennis Lee Wright un joven de 23 años con el que se fue a vivir él abusaba de Baniszewski golpeándola y violándola en un par de ocasiones ella tuvo un hijo de él al cual llamaron igual Dennis después de que éste nació Wright abandonó a Gertrude sin embargo él la visitaba constantemente para sólo pedirle dinero ahora muy bien vamos al otro lado al lado de la víctima en este caso Sylvia Likens Sylvia Likens nacería en Lébanon, Indiana el 3 de enero de 1949 nació siendo la tercera hija de Lester y Berta o como les habían llamado Betty Likens nació entre dos pares de mellizos Diana y Daniel dos años mayores que ella y Jenny y Benny que eran un año menores a ella su familia estaba desestabilizada y era muy disfuncional las peleas entre sus padres eran habituales la comida escaseaba tenían que mudarse varias veces por motivos económicos entre otras cosas más además Jennifer Likens su hermana menor había sido diagnosticada con poliomelitis a los 5 años en 1965 Sylvia y su hermana pequeña vivían con su madre en Indianápolis sus padres se habían separado sentimentalmente aunque no se habían divorciado y aquí es donde inicia la unión entre esta mujer y esta chica a partir de este momento en junio de 1965 Jennifer y Sylvia Likens fueron dejadas al cuidado de una ama de casa llamada Gertrude Baniszewski una señora asmática con 6 hijos a quien había conocido pocos días antes en la iglesia donde asistían Sylvia era una muchacha muy callada y agradable a la que todos querían que además ayudaba fregando los platos y planchando su hermana Jennifer también era muy callada y había nacido con una pierna encogida que había ido avanzando hasta llegar a la poliomelitis que se le diagnosticó a pesar de su discapacidad se las arreglaba para bailar y montar en patineta sus padres Betty y Lester Likens pagaron a Baniszewski unos muy necesitados 20 dólares a la semana por cuidar de las niñas y quedaron convencidos de que Gertrude cuidaría de Sylvia y Jenny como de sus propias hijas al principio todo iba demasiado bien y las chicas parecían llevarse bien con los chicos Baniszewski y con la madre tal vez el primer aviso del horrible crimen que iba a ocurrir posteriormente fue exactamente después de 7 días de su llegada cuando los 20 dólares llegaron con un día de retraso entonces Baniszewski llevó a Sylvia y a su hermana Jennifer al sótano cuando se enteró de esto y les dijo entre comillas bien perras cuidado de ustedes durante una semana por nada el cheque de su padre no ha llegado cuando Sylvia intentó explicar que seguramente el dinero se había retrasado Gertrude ordenó a ambas que se inclinaran sobre una cama y se quitaran la falda y la ropa interior y las azotó con una pala que es una de esas palas como las del abuelo de los Simpson cuando llegó a educar a los niños voy a poner una imagen para que más o menos sepan de que estoy hablando para golpearlas en su área trasera como Jennifer tenía poliomelitis y era la más pequeña Sylvia le propuso a Gertrude que la castigara a ella en vez de a su hermana pequeña y Baniszewski no tuvo ningún problema y la golpeó más a Sylvia después de una semana Betty y Lester Lickens vinieron a visitarlas y donde ninguna de ellas se quejó de lo que había pasado y no les dijeron nada de lo que había pasado simplemente dijeron que estaban bien que se llevaban bien con los hijos que la estaban pasando muy bien y que no se preocuparan por ellas que estaban muy bien cuidados con la señora Baniszewski lo cual hizo que los Lickens se marcharan contentos a partir de entonces Baniszewski y sus hijos así como varios adolescentes barrio empezaron a usar física y psicológicamente de Sylvia en realidad no podía soportar a las chicas pero sobre todo a Sylvia a quien acusaba de ser sucia y promiscua pero ya llegaremos a eso más adelante un día Gertrude le preguntó a Sylvia por qué pasaba tanto tiempo en la tienda de alimentos donde ella trabajaba Sylvia le explicó que había encontrado botellas de gaseosa de cola vacías y que las estaba llevando a la tienda para ganar unos cuantos centavos extras y así poder comprarse algunas cosas ya sea para la escuela o para ella y para su hermana Baniszewski no le creyó ninguna de estas palabras y la obligó a desnudarse y aquí viene una de las cosas que a mí en lo personal cuando investigué el caso me chocó demasiado y es que bueno como dije Baniszewski obligó a que ella se desnudara y no solo eso sino que fue enfrente de sus hijos y la hermana de Sylvia y cuando esto sucedió ella obligó a que Sylvia se introdujera una botella de Coca-Cola en su vagina delante de todos este suceso ocurrió dos veces la primera vez la botella se rompió estando en el interior de la niña y los cristales rotos le desgarraron las paredes vaginales con esto sucedió todos menos Jennifer estallaron en risas y aplosos mientras Baniszewski no paraba de fumar un acto increíble también la golpeaba muy a menudo con una paleta con la que les había dicho de casi un centímetro de espesor cuando ella se cansaba de esa tarea cedía el derecho a manipular la paleta a su hija mayor la cual era Paula Baniszewski que tenía 18 años y ella estaba un poquito pasada de peso pesaba 86 kilogramos Paula le pegaba a Silvia varias veces al día y obviamente con mucha más fuerza que su madre a la hora de cenar Silvia generalmente no comía en absoluto se limitaba a observar como los demás comían en muchas ocasiones su hermana Jenny robaba disimuladamente un poco de pan para ella pero tenía tanto miedo a Gertrude que nunca se atrevió a desafiarla una vez Silvia tuvo que quitarle a Paula su traje de educación física ya que sin él no podía dar la correspondiente clase de gimnasia cuando Gertrude se enteró de esta situación mandó a su hija Stephanie una prostituta y a su novio Coy Hurward a arrojarla por las escaleras del sótano donde Silvia recibió un fuerte golpe en la cabeza y permaneció inconsciente durante casi dos días Coy Hurward sería prácticamente la persona que más daño o el que provocaría el mártir de Silvia porque él teniendo 15 años y era el novio de una de las hijas de Gertrude pesaba 85 kilos y medía casi dos metros se convertiría en como les digo un verdadero tormento para Silvia era una especie de experto en judo y le encantaba lanzar a la chica por el aire en el sótano de los Baniseuski había un viejo colchón que se suponía que le proveería a Silvia un suave aterrizaje pero Coy generalmente circulaba muy mal el espacio entre el piso y el colchón y Silvia aterrizaba con un crujido en el suelo del cemento todo el mundo ante este hecho siempre reía cuando bajaban a ver en el sótano este tipo de actos que decía Coy nadie incluyendo su hermana Jenny hizo algo al respecto de hecho todos menos Paula parecían deleitarse con su comportamiento el 28 de julio de 1965 el reverendo Roy Julian pasó a saludar se retiró bastante preocupado por la señora Baniszewski pues en su condición era difícil soportar tal contingente de niños la señora Sounder enfermera de la salud pública hizo una llamada a Gertrude explicó que una de las niñas a su cuidado Silvia Likens era una prostituta y estaba corrompiendo a sus hijos la señora Sounder se compadeció pero nunca volvería a llamar después de esto una vez Silvia se orinó en su cama sin darse cuenta ya que lastimosamente las lesiones por lo que había pasado cuando se introdujo la botella de Coca-Cola y una de estas se rompió dentro pues ya no tenía digamos y aparte el maltrato físico que sufría de parte de los hijos de Gertrude Silvia lo hace inconscientemente porque no podía sentir la mayoría de su cuerpo esto fue porque la niña recibía sus castigos como les digo sus patadas entre las piernas y por el daño perdió el control de su vejiga Gertrude enfadada volvió a introducir la botella de Coca-Cola en la vagina aunque esto era algo ya habitual para Silvia entonces Vaniseusky decidió que Silvia no estaba a la altura para dormir arriba con el resto de la familia creía que el sótano y el colchón serían lo suficientemente buenos para ella a partir de entonces Silvia solo se alimentó de una pequeña porción de agua y galletas saladas a la semana también fue torturada y obligada a comer su propio excremento la muchacha a consecuencia de esto se desnutrió y se deshidrató obviamente de vez en cuando los chicos Vaniseusky la sumergían en baños excesivamente calientes cuando salía su piel estaba irritada y roja por el calor una vez se desmayó en la bañera y fue sacada por el pelo Silvia dejó de resistirse a sus castigos entonces la señora Vaniseusky le arrancó la blusa y los pantalones cortos que es el estado en el que se quedaría Silvia durante el tiempo de vida que le quedaba allí a Joe Vaniseusky Junior a pesar de tener solo 3 años de edad le gustaba escuchar los dolorosos gritos de Silvia cuando le pegaba patadas o apagaba los cigarrillos de su madre en los brazos piernas o estómago de ella bien gozaba al darle puñetazos en el rostro golpearle el vientre o patearle y pisarle la cara mientras estaba en el suelo Ricky Hobbs un muchacho del barrio de Indianapolis que le gustaba a Silvia pero cuando estos se conocieron antes de las torturas Silvia jamás le dio atención siempre demostró Silvia que solo quería una amistad con él no quería nada más que eso pero lastimosamente este muchacho insistía 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 pero jamás fue correspondido pero bueno volviendo al tema el momento en el que llegó pero ella la rechazó y empezó a salir con otros chicos lo que le introdujo un gran odio hacia ella de parte de este chico en varias ocasiones él y Pico y Hubert ataban a Silvia a una viga de madera que había en el sótano después de una gran cantidad de golpes que le propinaban ambos Richard Hobbs en su momento tomó con ambas manos el cuello de Silvia y empezó a ahogarle empezó a asfixiarla durante tanto tiempo que todo el mundo cuando vio que se desmayó Silvia pensaron en primera instancia que estaba muerta pero al paso de los segundos volvió a reaccionar durante ese largo periodo la señora Baniszewski contó por todo el vecindario que Silvia era una prostituta lo que causó que los vecinos no la miraran con buenos ojos luego obligó a la niña a escribir varias cartas donde detallaba escabrosos asuntos sexuales y confesaba que era una prostituta Gertrude dijo además que Silvia no había hecho más que causar problemas desde el día que llegó a su casa y que era una muchacha inmanejable y que justamente por eso le había enviado al reformatorio de Indiana los vecinos y vecinas que vivían al lado de la casa de la señora Baniszewski oían siempre gritos lamentos gemidos y golpes pero no hicieron nada al respecto porque pensaron que era mejor no meterse en problemas esto es increíble pero esto aunque no lo crean es solamente la parte intermedia de lo que le esperaba a Silvia porque después el hogar de los Baniszewski era el punto de encuentro de los muchachos del barrio chicos y chicas por si acaso cuando varios jóvenes observaron que Silvia soportaba el abuso al que era sometida ellos también comenzaron a mofarse de ella y aplicarle castigos físicos los chicos la mordían besaban acosaban intimidaban y abusaban de ella sexualmente también traían a sus respectivas novias y a varios amigos que también se reían de ella nunca pensaron que todo iba a llegar tan lejos frecuentemente estos otros invitados también decidían participar en los tormentos a la niña alguien hizo un dibujo de la niña poniéndole cuerpo de mujer y en una posición sexualmente explícita pocas semanas antes de su muerte Gertrude con una aguja al rojo vivo totalmente ardiendo escribió en el abdomen y estómago de Silvia soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo entre llanto lamento y dolor de Silvia pidiendo que la dejaran y que no le hicieran eso a mitad del trabajo se cansó pero Ricky Hobbs continuó el trabajo por ella mientras John Vaniseusky Jr la sujetaba los brazos a Silvia a la mitad de la penúltima palabra la aguja dejó de quemarle la piel por lo que Hobbs empezó a hacerle cortes en vez de rozar la aguja en la piel para escribir Gertrude mientras pasaba esto ella simplemente le decía a Silvia que harás ahora Silvia que harás ahora ya no podrás mostrarte desnuda ante ningún hombre sin que te vea la marca ahora ya nunca podrás casarte que vas a hacer o sea de por sí que ya tenía un enorme castigo físico que yo no sé cómo esta chica pudo aguantar tanto todo esto que le pasaba o sea para variar Gertrude la molestaba psicológicamente o sea la dejaba peor psicológicamente el mayor castigo para aquella mujer más allá de las torturas de las palizas de las humillaciones parecía ser el no permitir a la muchacha que se casase el dejar que viviera sola al igual que Gertrude para siempre esa tarde Kai Hubert pasó por la casa golpeó a Silvia en la cabeza con un palo de escoba dejándola inconsciente pocos días antes de la muerte de Silvia ella intentó escaparse la descubrieron y fue duramente castigada su hermana Jennifer fue obligada a bofetearle la cara hasta que estuviera completamente roja día anterior a la muerte de Silvia Paula Baniszewski le dio a Silvia su tratamiento especial le pasó sal por todas sus heridas a la mañana siguiente Silvia estaba casi inconsciente tenía moretones cortes y heridas de todo tipo por todo el cuerpo obviamente ella también en ese sentido tenía un olor muy malo porque obviamente no tenía un aseo personal nada y las cicatrices de quemaduras resaltaba por todas partes de su piel y hablaba sobre irse con sus padres y alcanzarlos en la feria donde se encontraban Yertru decidió que debía mojarla con la manguera una manguera de jardín fue llevada hasta el sótano todo el mundo se rió mientras el agua salpicaba sobre el demacrado cuerpo de Silvia ella no se movió no pudo hacerlo estaba descansando en el cielo Richard Hobbes fue quien llamó a la policía con la esperanza de que le practicaran primeros auxilios y ella resucitara milagrosamente quedando ellos como los héroes y que todo estaría bien al ver el cuerpo los oficiales y médicos declararon que el de Silvia Likens era el peor caso de abuso físico que habían investigado en la historia del estado de Indiana Silvia Likens murió por hemorragia cerebral shock y desnutrición pero aparte de esto esto ayudó también bastante a que los policías supieran realmente lo que pasó porque Gertrude para variar había dicho que Silvia había salido con unos chicos y que después la encontraron en el jardín así que los chicos la dejaron así realmente y no ellos pero en este sentido la hermana Jennifer se portó bastante inteligente por decirlo así y obviamente para salir de ese infierno porque probablemente ante la falta de su hermana ella podía haber sido la siguiente ella se acercó a uno de los oficiales y le dijo si me sacan este momento de esta casa yo les contaré lo que realmente sucedió y ahí es donde comenzó todo el arresto y todo eso en el juicio los adolescentes y niños del barrio aceptaron su culpabilidad y detallaron los castigos a los que le habían sometido a Silvia Gertrude Baniszewski intentó librarse de la cárcel cargando toda la culpa en sus hijos y los adolescentes del barrio aludiendo a que ella no sabía nada de lo que ocurría en el sótano pero todos los niños declararon lo mismo sobre Baniszewski ella alentaba la tortura y participaba en ella Jennifer la hermana de Silvia declaró lo mismo la mayoría de las personas que fueron invitadas a ver cómo torturaban a Silvia terminaba maltratándola también la humillaron y violaron y ellos parecían deleitarse con todos esos gritos de dolor y querían también maltratarla en un momento del juicio el fiscal les preguntó el por qué de su actitud por qué maltrataban por qué no en vez de ayudarla porque estaba así porque estaba en ese estado por qué nunca dijeron nada para ayudarla todos contestaron lo mismo no lo sé señor ninguno de ellos supo justificar su propia actitud tras el juicio fueron impuestas las siguientes condenas Gertrude Baniszewski fue hallada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua se le recluyó en la prisión de mujeres de Indiana obtuvo su libertad condicional el 4 de diciembre de 1985 20 años después de la condena poco antes de morir en 1990 Gertrude Baniszewski aceptó finalmente su culpabilidad responsabilizando sus actos criminales a sus problemas personales y a una serie de medicamentos que ella ingería Paula Baniszewski fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua obtuvo su libertad condicional el 23 de febrero de 1973 después de estar 7 años en prisión tuvo una hija en ese mismo año y la llamó Gertrude actualmente no se sabe el paradero de ella se cambió su identidad y no se sabe qué habrá pasado con ella desde ese entonces Coy Huber fue hallado culpable por homicidio impremeditado y sentenciado a 21 años de prisión se convirtió en un delincuente y volvió a la cárcel con mucha frecuencia Richard Hobbes fue hallado culpable por homicidio involuntario y sentenciado al igual que Coy por 21 años de prisión murió a los 20 años de cáncer pulmonar ya que este chico le encantaba fumar John Maniszewski Jr a pesar de tener tan solo 13 años de edad fue sentenciado a cumplir 21 años de cárcel fue el preso más joven del reformatorio de la historia de ese estado entonces cumplir su condena increíblemente se convierte en un pastor laico y para contar su historia pero si para muchos de los que están escuchando este caso si algo les reconforta acerca de esta persona es que según la familia de él que formó él vivió siempre con la culpa que se atormentaba por lo que le había hecho Silvia ya que obviamente era un pastor laico era un ejemplo a seguir y esas cosas y entonces él simplemente todos los días echaba la culpa y siempre a sus familiares les decía que tenía culpa sobre lo que le había pasado a Silvia y pues que muchos de sus familiares habían dicho que a pesar del cáncer y de la diabetes que sufrió en su edad envejecida lo que en realidad lo mató fue la culpabilidad así que bueno esperemos que sea cierto Stephanie Vaniszewski fue hallada culpable por cómplice y fue sentenciada a cumplir 12 años en prisión ella y junto a Coy Huber arrojaron a Silvia por las escaleras del sótano lo que le produjo la hemorragia cerebral y eso produjo una de las causas de su muerte ella también se cambiaría su identidad pero al poco tiempo un par de años porque ella se dedicaba en una escuela a ser profesora ella fue descubierta de quién era realmente su identidad fue despedida obviamente así que tuvo que hacer un segundo intento para cambiar su identidad actualmente se sabe que tiene una vida normal y que simplemente cada vez que alguien le pregunta sobre el caso de Silvia ella no habla al respecto máximo y de disculpas por lo que había hecho siempre hubo referencias a este caso ya sea en libros o en películas tal vez la película más famosa que se tiene al respecto bueno es una de las dos más famosas sobre este caso y que les recomiendo mucho y hasta incluso está en youtube para que lo puedan ver fácilmente es la película Un American Crime un crimen americano está basado en el caso de Silvia Likens personaje protagonizado por Ellen Page y el personaje de Jertrubaniceus que está reencarnado en la actriz Katherine Keener a pesar de que estaba basada en los hechos reales que sucedieron algunas partes de la película no encajan con lo que sucedió realmente y eso produjo una fuerte ola de críticas ya que no se actaba 100% a lo que pasó ya que no les quiero espoilear la película porque en realidad es muy buena deben verla pero si ustedes ven este video primero y luego ven la película ustedes mismos se darán cuenta a qué exactamente se refieren con que en ciertas partes y en partes muy importantes en realidad no se adapta a la historia verdadera en cuanto a si esto se ven las torturas y todo eso no se ven algunas no se ven la mayoría de torturas que especifique aquí en el video pero si se ven como que las más impactantes obviamente exceptuando lo de la botella de coca cola ya que bueno eso es innombrable si te soy sincero hasta me costó bastante decirlo para hacer este video el caso de Silvia también inspiró al autor Jack Kipchum para escribir su libro The Girl Next Door que salió a la venta en el año del 89 el caso del libro es muy parecido al de Silvia excepto por los nombres de los personajes y por la trama en general ya que en el libro los padres de las hermanas protagonistas mueren y ellas quedan por ley a cargo de su tía Ruth que tienen dos hijos y está al borde de la locura a pesar de aparentar ser una persona completamente normal prácticamente en eso se basa es casi hecho similar el libro inspirado en el caso de Silvia The Girl Next Door también inspiró a la película del mismo nombre que en español se diría La Chica de Alado un filme de terror y drama basado en los hechos escalofriantes que le sucedieron a dicha joven que no debe confundirse ojo con esto con la comedia del mismo nombre protagonizada por Elisha Kuefer así que en ese sentido porque hay dos películas una es la de comedia y otra es la que está basada en el libro en este libro que les digo en su honor en honor a Silvia Likens hay un pequeño monumento con su foto colocado por el orden del departamento de policía de Indianapolis como un recordatorio de que este tipo de cosas no deben volver a pasar porque a pesar de la edad de Silvia o la edad que tuviera fue un crimen atroz ya sea si haya sido ante una niña una mujer o una persona mayor adulta simplemente para terminar con el caso chicos que les puedo decir es el caso que a mi hasta ahora más me ha impactado y no se los dijo así nomás por decir o porque realmente quería impresionarlos para nada realmente terminé bastante bastante mal al hacer este caso porque wow los límites del ser humano no existen para hacer daño a otro ser humano y eso es lo peor que podemos nosotros catalogar como una característica común de nuestra raza y es increíble y eso que hasta ahora les he narrado el caso de un caníbal les he narrado el caso de la hiena de Querétaro que asesinó a sus hijos he narrado el caso de la mujer araña he narrado el caso de Jimmy Zaville y créanme que nada nada me ha hecho inquietarme tanto como este caso es simplemente increíble hay como otro dato curioso la casa de Gertrude estuvo durante bastantes años durante bastantes décadas en realidad sin ser habitada ni nada por el estilo hasta que hace unos años atrás creo que hace cuatro o cinco años si no me equivoco pasó a demolerse y a ser parte de un estacionamiento de una iglesia pero obviamente las historias urbanas y el hecho de que ahí se cometió este tipo de crímenes la gente que iba cuando la casa todavía estaba en construcción decía que se escuchaba la voz de Silvia diciendo que la ayudaran y cosas así y hay un par de videos donde en parte si se escucha si pones bastante atención subes bastante el volumen y lo escuchas con audífonos y se escucha algo como que dijera help me pero no te podría decir si realmente es real la cinta o que se aparece Silvia por las ventanas y cosas así bueno en fin ya saben historias urbanas pero en realidad este caso si es bastante impactante es algo como que por ejemplo si tú la estás escuchando y tienes una hija tienes una sobrina tienes una nieta tienes una hermana que tiene esa misma edad creo que a cualquiera se le hace un nudo en el estómago pensar que cualquier persona de la nada se vuelve completamente loca y hace este tipo de actos es increíble y no solo eso o sea el caso es tan increíble que o sea yo entendería que Gertrude fuera la participante porque tenía problemas tenía problemas psicológicos y para variar se medicaba demasiado pero los hijos ¿por qué intervenían los hijos? sobre todo los hijos eran muy pequeños exceptuando a Stephanie y Paula que ellas ya tenían más de 16 pero en cambio el resto de hijos eran de 12 13 14 años de 10 y para variar los vecinos del vecindario también en vez de ayudarla o sea creo que yo quiero creer que si algunos de nosotros estamos en ese caso que somos vecinos de alguna persona que hace este tipo de actos creo que lo más lógico es apenas lo vemos viejo me voy de ahí y llamo a la policía están torturando a alguien o están maltratando a alguien como mínimo por favor ayúdenla pero no y muchos cuando leí bastantes comentarios y todo eso van a decir es que también la época fue muy distinta que los valores eran muy distintos y no tiene nada que ver eso creo que desde que somos humanos gracias a la evolución hemos sido hecho un ser humano y esas cosas creo que el sentimiento la moral el hecho de usar un poquito la cabeza viendo ese tipo de cosas creo que cualquiera iría en ayuda de ella pero no increíblemente el vecindario fue parte y nos demuestran que los peores animales peor raza la peor especie que existe es la humana y por mucho y nada chicos gracias por estar hasta esta parte del video no se olviden suscribirse activar la campanita si reciben la notificación cuando yo subo un video al momento dale me gusta si te gustó este video compartir con todos tus amigos o con todas las personas que les guste este tipo de casos este tipo de historias así se unen más personas a esta familia que poco a poco va creciendo gracias de verdad por su apoyo incondicional gracias por estar conmigo siempre y por estar siempre siempre fieles a lo que yo hago sin más nada que decirles chicos simplemente los veré el próximo viernes con un nuevo caso chau 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 chau